Hola que tal amigos de YouTube, acá les traigo este nuevo video sobre un teclado que me parece digno de analizar y de hacer review el Mini Keyboard, suscríbanse a mi canal, si todavía no están suscriptos dejen su like, su comentario que me van a ayudar muchísimo a seguir creciendo este canal, que ya somos más de 2200 suscriptores que con mucho esfuerzo estamos recaudando, así que suscríbanse por favor, dejen su like, su comentario que me van a ayudar mucho a seguir subiendo este tipo de videos, acá atrás de la caja directamente nos indica los dispositivos con los que podemos enlazarlo, igual lo vamos a ver de mejor manera en las instrucciones abrimos la caja y nos encontramos con el teclado envuelto en esta bolsa como de pelotitas, que está muy buena eso es para los impactos y anti estrés, porque está comprobado que apretando esas pelotitas uno se relaja explotando esas bolsitas, así que es anti estrés también, acá les dejo como siempre intento hacer las instrucciones de este teclado, para que ustedes pongan pausa y traduzcan lo que les interesa igualmente yo les voy a estar mostrando en videos más adelante funciones específicas o cosas que por ahí ustedes necesiten saber, por eso que es muy importante que dejen los comentarios en este video para saber cuáles son las necesidades que tienen, más adelante voy a hacer un espacio de clientes miembros donde con una membresía mínima, voy a estar los que sean miembros en el canal, les voy a estar respondiendo de forma más personalizada los inconvenientes que tengan ya estuve hablando con algunos suscriptores y me da cosa cobrarles plata, así que prefiero hacer esto lo de la membresía para que no estar cobrándoles si ustedes tengan contenido de calidad acerca de las cosas que les interesan y que necesiten reparar ¿no? y si no, bueno estaría bueno que dejen en la caja de comentarios también ideas, si realmente les gusta lo que propongo o no, bueno como pueden ver acá tenemos lo que ya es el tecladito, está muy completo, tienen casi todas, o sea, por no decir todas las letras ¿si? de un teclado normal, lo único que les falta por ahí sería tener los números aparte pero lo bueno que cuando uno escribe los números se marcan ¿no? así que vamos a ver que por la parte de atrás nos muestra que tiene una batería ¿si? de móvil, acá en este espacio, bueno trae esta fichita que es para enlazarlo, vincularlo, bueno ahí se me cayó, perdón, este, es para vincularlo como les comentaba a distancia ¿si? con alguna PC o con algún dispositivo que tenga USB y admita Android ¿no? o Windows también se conecta con Windows o inclusive hasta con iOS también se puede llegar a conectar, eso el que lo tenga por ahí me puede confirmar pero Linux, Windows XP, Windows 2000 y Windows 7 seguramente se los va a aceptar, esta es la batería que usa ¿si? podemos cambiársela más adelante, eso será, se contestará en otro vídeo porque la verdad me parece interesante que traiga una batería casi como de móvil, acá pueden ver que también trae el espacio para colocar pilas AAA ¿si? que son las AAA comunes de 1.2 voltios o 1.5 recargables o no si, estas las de, las que son de níquel, este, van conectadas ahí, así que tiene, lo que si este, este, este teclado no trae, no trajo, eh, lo resorte y la chapita para ponerle las pilas pero eso se lo pueden sacar a otro dispositivo o más adelante lo vemos como, como colocárselo si no se los trae, bueno vemos que al prenderlo, prende esta luz naranja ¿si? apretando FN y F2 nos coloca esta hermosa luz roja ¿si? que está muy bueno para cuando hacemos, cuando jugamos a videojuegos, eh, un espacio, le da un espacio gamer tremendo, terrible, yo tenía ganas de ponerlo como un joystick a esto, porque tenemos hasta los botones, eh, de un teclado y todo, como si fuera para jugar, también tenemos acá una especie de mouse, como les comentaba, esta luz azul me encanta, de los tres colores me encanta, me gusta mucho el verde y el rojo, el azul perdón, como queda, es pero, eh, impactante, o sea, te da ganas de teclear, eh, la verdad muy, muy elegante, muy bonito, eh, vemos, si, también que, eh, la luz, eh, nos ayuda, ah, vemos que si no tocamos nada, se apaga la luz, pero cuando tocamos un botón, se activa de vuelta, esto, la verdad, también me encantó, está muy bueno, que si no tocamos ningún botón, nada, eh, se apague, porque así ahorramos batería, eh, bueno, también podemos ver que trae una especie como de mouse, si, eh, ahí le vamos a apagar la luz, para que ustedes puedan apreciarlo mejor, si, y trae una especie de touch, si, como la notebook, para no gastarle el de la notebook, si ustedes no quieren gastarlo, eh, pueden utilizar este, y ahora les voy a mostrar el, el móvil, si, como enlazarlo al teléfono móvil, acá, eh, hay una controversia que es, que hay veces que aparece, hay veces que no, eh, no lo podemos enlazar, porque supuestamente hay que apretar FN y el F3 para poder enlazarlo al celular, empieza a titilar y, eh, se enlaza, ¿no? Eso es en el caso de que no se lo tome a la primera, porque, como pueden ver, está titilando esa luz, esa luz naranja titila así, eh, hace intermitencia, a esa velocidad, si ustedes apretan, como les comentaba, FN, que ahora les voy a mostrar, FN y F3, si, lo mantienen apretado, por ahí, eh, si no se les activa, vuélvanlo a intentar, porque se les tiene que activar, por ahí apretan mal, ven, como en este caso, que yo apreto y no se activa, tienen que presionar, por ejemplo, si apretan los dos a la vez, tampoco se les va a activar, porque lo que tienen que hacer es presionar primero el botón FN, si, y luego el F3, si, y lo mantienen apretado, entonces, ahí empieza a titilar, ven, de las formas que les mostré anteriores no le va a andar, o sea, no le va a, no le va a funcionar, tiene que titilar de esa manera, si, entonces, como pueden ver, aparece en búsquedas, ustedes ponen buscar dispositivo nuevo, en bluetooth, y les aparece, pero no les conecta, ven, en este caso, este teléfono, tiene el bluetooth 5.0, acá no hace falta utilizar este modo, si, pero en dispositivos, por ejemplo, como Smart TV, o inclusive TV Box, que tengan bluetooth, quizás tengan que usar este método, si, yo acá, les muestro que, de la manera normal, lo voy a enlazar, si, tiene que aparecer ahí, vamos a apagarlo, vamos a volver a prenderlo, volvemos a abajo, en caso de que, como les comentaba, no se les conecte apretando con la luz intermitente rápido, ustedes apaguen el bluetooth del teléfono y vuelvan a prender, acá como pueden ver, ven, ya se apagó la luz naranja, queda la luz azul, nomás prendida, y yo toco un botón y empieza a andar el teléfono, con esta función, ven, aprieto control y F2, me sube el brillo y con el F, perdón, con F3 sube el brillo y con F2 me lo baja, si, el brillo del móvil, eso, por ahí, es un tip que les doy, que les puedo dar en los teléfonos, cuando enlazan este teclado, si ustedes necesitan un poco más de luz, en vez de estar con el dedo subiéndole y bajándole, porque hay veces que no aparece en el menú, si, que ustedes le quieren bajar o subir el brillo, no aparece, este, entonces se lo pueden bajar de esta forma, si, si están escribiendo, por ejemplo, yo ahora les voy a mostrar, si, una aplicación para escribir, si, por ejemplo esta, ahí le voy a bajar un poquito el brillo, porque se ve muy fuerte, está, ven, nos dice introducir título, introducir nota, que esta sería la aplicación de notas, que trae cualquier teléfono móvil, acá yo les voy a mostrar que con el teclado, con el mini teclado, si, podemos escribir lo más bien, como si fuera una especie de computadora, y la aplicación fuera un Word, también viene el Word para teléfonos celulares, ustedes si tienen memoria en el teléfono, se lo descargan, y van a poder hacer hasta archivos Word, y PDF y todo, escribirlo con este teclado, que está muy, pero que muy bueno, es mucho más fácil escribir, o sea, es más cómodo escribir con este tecladito, que escribir con el teléfono móvil, que la verdad te acalambra todos los dedos, porque la pantalla, al ser plana, no es ergonómica, si, que esa sería la palabra ideal para describir esto, por ejemplo, yo, podemos borrar, podemos escribir, ven, suscríbanse, esto, esto nosotros lo podemos llevar en el bolsillo, porque ocupa nada, casi nada de espacio, entonces es muy útil este teclado, para gente que tiene que hacer guiones, por ejemplo, para el canal, o modificar algún archivo, o algún trabajo, algún trabajo práctico, que tengan que hacer estudiantes, que tienen que ir hasta sus casas, prender la computadora, enchufar la computadora, y estar escribiendo, ustedes, quizás en un colectivo, puedan ir escribiendo, tecleando, la mitad de su trabajo, cuando llegan a sus casas, acá te terminan la otra mitad, y ya tienen el trabajo práctico terminado, o lo que sea, sus tareas, deberes, lo que sea, pueden anotar cualquier cosa, hacer una lista de compras, infinidad de cosas con este teclado, tenemos botones como el tab, que es para hacer para arriba o para abajo, esto, me encantaría probarlo en videojuegos, en algún videojuego, en algún emulador, de Playstation portátil, por ejemplo, para Android, me encantaría probar este tecladito, y tenemos esto, que era la sorpresita también, que les comentaba anteriormente, que nos aparece el mouse, nos flechita el mouse en el teléfono, como si fuera una compu, exactamente igual, ¿ven? Tenemos la función, si yo acuesto la pantalla, me queda muy parecido a la computadora, ¿ven? O sea, no hay mucha diferencia, y como pueden ver, la experiencia, ¿sí? La experiencia que se obtiene con esto es fenomenal, parece una notebook, ¿sí? Muy similar a la notebook, por ahí, estaría bueno hacerle algún soporte, o algo por el estilo, ya voy a ver si hago un video de cómo transformar un celular en una notebook, ¿ven? Tiene esta función que les comentaba ahí en el costado, que es como la ruedita del mouse, está muy, pero que muy bueno, y también creo que si ustedes tienen el mouse, ¿sí? Tienen un mouse para móvil, lo pueden enlazar junto con este teclado, por lo que leí en las instrucciones, o sea, había leído algo así, ustedes me corrigen, si saben más, si esto realmente se puede hacer o no, y en un video, más adelante, estaré demostrándoselo si puedo conectar o no un mouse con este teclado a un teléfono móvil, ¿sí? Que eso sería para otro video, más adelante, tenemos botones de acceso rápido, acceso directo, por ejemplo, internet, tenemos de música, que es el que estaba mostrando recién, que se habló la Play Music, ¿sí? del teléfono, de Samsung, zoom, después si aprietan la S, abre la opción de internet, el menú de internet, eh... y bueno, eso, la verdad, fue un pantallazo rápido de este teclado, ¿sí? que está muy, pero que muy cheto, por así decirlo, porque para editores, ¿sí? de libros o ebooks o blogs, videoblogs, lo que sea, viene, pero que muy bueno este teclado, ¿sí? yo se lo recomiendo muchísimo, y bueno, espero que le haya servido, que le haya gustado esta review, suscríbanse a mi canal si no están suscriptos, dejen su like, su comentario, que me va a ayudar muchísimo a seguir creciendo, y nos estamos viendo en el próximo video.